Y bueno, gracias a William, al doctor Payano por acompañarnos el día de hoy. A nivel de, doctor, pastor, William, quiero preguntarle, a nivel ya de la vida, del cristiano, ha habido mucha ansiedad, supe ayer o antier de que una persona, los que están contestando el 911, aquí en los Estados Unidos, se suicidó. Parece que las llamadas eran como muy fuertes, ¿verdad? De que no pueden respirar o de que esto, que lo otro. Y él como que participó en varias llamadas donde creo que alguien hasta murió, él hablando con la persona y todo. Y ha creado niveles de ansiedad muy fuertes. No sé si ha ayudado el internet, el hecho de que todo se está sabiendo más rápido. Llega muchísima, muchísima información que nos está alimentando, la noticia, la televisión, el internet. Pero eso está afectando también a nivel de iglesia, aunque somos cristianos, pero también tenemos esas preocupaciones, esa ansiedad, que debemos de ponerle a la Cruz del Calvario, pero mientras llega ahí, pues hay mucha ansiedad en el cuerpo. Yo como pastor he atendido personas que han estado en momentos muy duros a través del teléfono, que ya no puede hablar. Y he tenido que decirle, no hable porque se ve que no puede hablar. Voy a orar por usted. Y hemos visto, hemos visto la mano de Dios. Esas personas, por lo menos las que a mí me ha tocado, han sido sanas, se han recuperado. Nos han llamado después, hablándonos. Pastor, gracias por la paciencia. En el momento que me llamó, yo estaba con el virus, no podía hablar. Mis pulmones estaban totalmente afectados y su oración, la mano de Dios, obró en mí. Hemos tenido muchos casos como esos y la iglesia ha jugado un papel fundamental. La fe es importante. ¿Cómo ve usted el tema este? ¿Es un juicio de Dios o no? ¿Qué cree el doctor Pastor Benjamín Payano? Primero saludarlo a toda la familia. Y la verdad que es muy, muy importante este tipo de comparecencia y que podamos compartir hace tiempo que no lo hacíamos. En mi opinión, con relación, si tomo la parte, la parte como tú dijiste, pastorado, la parte bíblica y la parte médica, realmente estamos sufriendo algo que es desconocido. Si me voy a la parte de la palabra, habrán guerras, rumores de guerra, enfermedad, pero estad tranquilos, estad quietos, que este no es el fin. La gente está también ahí pendiente del tema de si la vitamina C ayuda o no en este proceso. Sí, se ha querido tomar la vitamina C como una panacea para el COVID y no es así. La vitamina C funciona como un elevador del sistema inmunológico a nivel general. Es decir, fíjense que fue publicado en diferentes investigaciones, en la OMS está publicado ahí, de que la vitamina C no es una sustancia para curar el COVID. Ahí todos estamos claros. Ahora, yo soy muy amante, al igual que el pastor y todo lo que hacemos la medicina integrativa y bioquímica, de que sabemos que hay una gran cantidad de investigación científica donde la vitamina C participa en el sistema inmunológico a nivel general. Si yo teniendo ese dato que participa a nivel general, yo no puedo decir a las personas, no toma vitamina C porque eso no cura el COVID. No, yo se lo digo porque sé que dentro del colágeno hay unas células que se llaman macrófagos que son estimuladas por la vitamina C. Cuando los niveles de azúcar que una persona ingesta se come, elevan mucho, la vitamina C hace que hay un control donde que esos macrófagos se puedan mover porque los niveles altos de azúcar implican de que esas células defensas no se muevan. Entonces, si es importante mantener nuestros niveles de ácido ascórbico o vitamina C elevado, que unos lo hacen de manera endovenosa, otros a nivel de de ingesta. Los que no tienen la pastilla o que no tienen la manera de hacerlo endovenoso pueden comer elementos o alimentos que tengan una buena cantidad de vitamina C o ácido ascórbico. Ellos son los cítricos. Cranberry, birberry, la fresa, los cítricos como la naranja, toronja, sobre todo en el trópico que estamos entrando ya en la parte de verano. Hay una gran cantidad de esto. Pero ese elemento que usted consume como ácido ascórbico va a ayudar a elevar la inmunidad a nivel general. Quiero que entiendan que no estamos diciendo que es algo para tratar del COVID solamente, sino a nivel general funciona. ¿El estrés qué papel juega con respecto al sistema inmunológico? El estrés es un bloqueador fuerte del sistema inmunológico. Por eso es importante agarrarnos de la palabra y coger ese versículo que tenemos nosotros ahí. Dice, Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. O el Señor va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. La gente dice, bueno, es muy lindo, doctor. Qué palabra más bella. Que a la hora de la práctica es difícil. Pero tenemos que hacer constantemente práctica en tranquilidad, en meditación, en relajación. La gente a veces me dice, doctor, y usted habla de la palabra meditación. Eso no solamente es para los orientales. Yo, no, 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 no. Es decir, nuestra Biblia habla de meditar y orar y estar quietos. Bajar los motores sensorios de nuestro cuerpo. Es decir, lo que percibimos con los ojos o lo que percibimos con los oídos, lo que percibimos con el gusto, con el tacto. Uno tiene que cerrar esas avenidas y descansar, respirar, tranquilizarse. ¿Por qué? Porque el estrés sube el cortisol. El cortisol es una sustancia que libera adrenalina y libera lo que se llaman la norepinefrina o la catecolamina. Eso hace que el cuerpo se acelere, que el sistema nervioso esté metiendo mayor cantidad de impulso. El corazón se acelera. Entonces, toda esa energía, todo ese gasto va a aumentar y va a consumir energía de tu cuerpo y, por lo tanto, el sistema inmunológico va a bajar. Pastor William, mucha gente ha estado pidiendo oración y, este, ¿por qué no nos dirige usted? Ya se nos está yendo el programa. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, creyendo lo que dice tu palabra, que el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga ya fuimos sanados. Toma esa palabra y cancelo toda enfermedad, cancelo todo virus y declaro cuerpos sanos en el nombre de Jesús. Ahora mismo, por las llagas de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén.